Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor, te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Si, estamos muy conscientes que podemos cambiar la historia de Ecuador nos tomamos día a día lo que se nos viene obviamente nosotros sabemos lo que queremos, tenemos nuestro objetivo muy claro para eso trabajamos día a día duro y si, ya lo hemos hablado a algunos de los muchachos nuestro objetivo es llevar la Copa a Ecuador, que es lo más importante para nosotros y si, queremos darle esa alegría a todo el país que se merece como les estuve diciendo, nosotros estamos más unidos que nunca entonces estamos trabajando por eso Si, día a día como yo les estoy diciendo, me siento mejor, la confianza está ahí sé que también he mejorado algunas cosas, todavía me falta mucho por mejorar lo que sí quiero es aportar más en el aspecto de marcar más goles, asistir más goles que va a venir bien para mí y para el equipo, para estos partidos ¡Vamos! ¡Ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar! Bien, entonces pasemos como a novedades, las salidas en Barcelona podrían continuar y además del polaco Fidysiowski, otros jugadores podrían salir y ese es nada más y nada menos que Jenner Cruz, el futbolista que se ha convertido en una de las figuras de Barcelona y que incluso fue llamado a la selección podría marcharse al exterior clubes mexicanos estarían interesados en poder fichar al ofensivo en búsqueda de poder fortalecer a sus equipos y el cuadro de Cruz Azul sería uno de ellos ya que el entrenador Martín Anselmi lo conoce de su paso por el fútbol de Ecuador motivo por el que intentaría ofertar por él Cruz actualmente recordemos que se encuentra con la selección de Ecuador en la Copa América esperaría que culmine el torneo para tomar alguna decisión con la posibilidad de que otros equipos se sumen al interés como es el caso de Tigres ya que intentaría negociar con el Pachuca que tiene recordemos el 50% del pase de Jenner Corozo el otro 50% lo tiene Barcelona por lo que cualquier negociación se podría dar en conjunto para que Jenner Corozo sea transferido en el caso de que se encamine todo aunque Ariel Holand pretendería mantenerlo en Barcelona ya que lo considera un jugador titular otro titular podría dejar Barcelona que se ha consolidado con Ariel Holand es nada más y nada menos que Adonis Preciado que también estaría en la mira del fútbol mexicano y que podría ser una opción para dejar el equipo pero todo dependería de si Jenner Corozo se va ya que Barcelona solo estaría dispuesto a vender a uno solo pero la verdad como dicen por ahí plata es plata un ejemplo que a Barcelona le hagan una recontra oferta por los dos jugadores de Apera de Chan con Chan todo podría pasar ya que recordemos que lo que más necesita Barcelona ahora son ingresos pero ellos tendrán la última palabra último entrenamiento de la selección ecuatoriana sin novedades más bien el regreso de Ener Valencia entonces la formación será con Alexander Domínguez después Angelo Preciado por derecha los dos zagueros centrales son Félix Torres y William Pacho y por izquierda estará Piero Incapié delante de ellos Alan Franco Moisés Caicedo con Kendri Paez John Yeboa por el un costado Jeremy Sarmiento por el otro y Ener Valencia será el centro delantero el empate nos alcanza pero lo mejor será ir a buscar la victoria de esto no le queda duda nada así que les invitamos a que nos acompañen estaremos relatando en la red mañana tendremos ya el link para que nos vea también en Facebook y aprovecho obviamente para mandar un saludo grande a todos quienes nos escriben muy pero muy generosos y seguramente ilusionados como nosotros con que haga un buen partido la selección por acá profesor María Fernanda Alonso de Televisa Univisión en México el discurso que hay en la prensa mexicana es de mucha presión respecto a nuestro entrenador que si mañana no gana le podrían dar las gracias y de pronto también está el mensaje que nosotros recibimos de que en Ecuador no están muy gustosos de lo que usted ha mostrado ¿siente esa presión de que si mañana no avanza a cuartos de final en esta Copa América podría decir adiós de la selección de Ecuador? Bueno es una pregunta que evidentemente no la tendrías que hacer a mí yo pienso en hacer un buen partido evidentemente pues presión hay para todo el mundo esto es fútbol y todo el mundo quiere avanzar en las competiciones y sabemos que es ley de vida yo la selección de México creo que está rindiendo está para mí que la tengo que analizar me gusta mucho la propuesta me gusta mucho los jugadores que tiene el estilo de juego que tiene la variabilidad creo que los jugadores rinden a un nivel muy bueno el técnico, la propuesta me gusta mucho entonces pues por ahí evidentemente cada uno toma sus decisiones pero creo que es es un equipo que tiene que a mí me da me da gusto verlo jugar evidentemente le deseo lo mejor al entrenador porque creo que está haciendo un gran trabajo pero mañana evidentemente tengo que mirar por mí y ojalá ojalá no salga el partido el partido que todos queremos que hemos estado preparando para que podamos avanzar en la competición y todo lo que venga después las cosas que uno no puede controlar pues más vale no centrarse en ellas porque no es perder tiempo y energía yo no juzgo a nadie pero sí que la pasamos mal nos dijeron de todo como te digo cuando fuimos allá era el 10% de posibilidad de ganar y para mí por lo que decían ustedes o la gente en general y bueno y el equipo yo siempre le agradezco todo a Dios a mi familia y a la gente con la que estoy no miro no tengo resentimiento ni secuela obviamente que hay algunos que me molestan más que hago no los escucho o trato de no verlos o no interactúo con ellos con alguien que sigue diciendo cosas me pasó hace un tiempo que seguían hablando cosas que no son pero bueno no podés andar explicándole a uno por uno lo que cuesta ser campeón lo que cuesta llegar a finales lo que cuesta ganar en esa cancha porque si no hubieran ganado un montón no sé cuántos entrenadores han pasado los últimos 26 años solamente uno ganó en Casa Blanca y no solamente uno sino uno ganó y dio la vuelta a la India en Casa Blanca dos cosas y bueno y los demás pero sin embargo yo debo estar abajo de muchos en el gusto de alguno y bueno es normal no voy a no voy a querer convencerlo profesor y bueno familia barcelonista muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video espero que les haya gustado mucho esta información por favor no te canse de seguirme apoyando comparte con tus amigos con tus amigas un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo video vamos mi barcelona a la distancia y nos vemos en el próximo video chau